Conversando con el Padre Eusebio El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por toda parte. El Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que los acompañaban. Bienvenido a este homenaje a un gran amigo sacerdote de mucha experiencia con rango de santidad, Monseñor Alejandro Vázquez Pinto. A un año de su desaparición física. Quiero recordar momentos donde compartir con Él y donde me enseñó a ser el sacerdote que soy. Aparte de la enseñanza que la iglesia me dio en el Seminario Mayor San José, la que uno va adquiriendo con la comunidad, conté siempre con el auxilio y la compañía de este gran hombre sacerdote entregado a su rebaño. En esta tarde, quiero reconocer esos primeros pasos de esa amistad. Inician desde el Seminario Mayor San José de Panamá, cuando lo designan el director espiritual de la casa. Y iba y compartía con nosotros temas, pero era para suscitar en nosotros el ansia de querer llevar una vida espiritual profunda. Y siempre nos compartía la palabra y sus esquemas que hacía con la palabra. Y era capaz de un texto bíblico, predicártelo una semana sin repetir la enseñanza. Si no le sacaba cada palabra, le sacaba una enseñanza y no le iba transmitiendo. Y ahí empieza a forjarse una amistad que luego ya en la parroquia de San Miguelito, Nuestra Señora de Rosario, se va a consolidar cuando hacíamos los retiros pre-cuaresmal y buscábamos la casa San Carlos Borromeo para llevar a los jóvenes. Y la preocupación de Monseñor de ayudarme, porque eran muchos jóvenes y adultos que iban a los retiros y los costos eran altos. Pero él siempre se engeniaba de ayudarme con los costos y ayudarme con las enseñanzas para los muchachos y para los adultos. Y a un año de su desaparición, quiero recordarlo con gratitud, pero quiero hacer este homenaje donde él se le dé el reconocimiento que se merece. Un hombre de San Carlos, un campesino como él se decía, que sabía tratar a todo tipo de personas, hasta el más sencillo, hasta el más encopetado. Y siempre con su profundidad, con su sinceridad y con un hombre firme, valiente, arriesgado. Entonces, en este momento hacemos una pausa y regresamos en este homenaje a Monseñor Alejandro Vázquez Pinto. Monseñor Alejandro Vázquez Pinto. Regresamos en este homenaje a Monseñor Alejandro Vázquez Pinto, el hombre que vivió el martirio de Héctor Gallego y que vivió su propio martirio en vida durante toda su vida. La experiencia de ver agua, la experiencia de los campesinos, la experiencia de estar evangelizando y rompiendo estructuras que esclavizaban a la gente y que tuvo su precio, que recibieron amenazas, golpes. Esa experiencia fuerte lo ayudó a hacer ese sacerdote como el roble, fuerte también, bien dinámico, bien, con actitudes firmes y echado para adelante. Tuvo que salir de Panamá, lo enviaron a Bélica a estudiar por la propia situación que se estaba dando con Héctor Gallego y todo lo que sucedió, la persecución que se dio. Pero cuando regresa, hombre de campo, sigue haciendo su trabajo y ese trabajo lo lleva a fundar el centro San Carlos Romeo y acá en Panamá el centro de la renovación carismática que queda ahí al frente de la piscina Presidente de Ramón. Y en ese lugar hizo un trabajo pastoral espiritual y acompañó y de la renovación carismática hizo una animación en ese centro de la renovación carismática que hoy conocemos como el centro Juan Pablo II donde se atiende a las personas de calle. Y en el centro espiritual San Carlos Borromeo se atienden los retiros y las experiencias espirituales ahí recibí mi retiro de, para la ordenación del diaconado, para el sacerdocio y ahí se fue fundando la amistad de que él fue designado como director espiritual de la casa de formación Seminario Mayor San José de Panamá. Monseñor me enseñó mucho y a mucha gente le enseñó mucho pero el valor que le tenía, el respeto a los campesinos, a la gente sencilla y por eso desde el jueves se iba a atender a la gente allá a San Carlos Borromeo pero tenía toda esa experiencia de ver agua, de todo el sacrificio que vivió de todo lo que lograron construir junto con la comunidad desde la palabra de Dios desde las cooperativas, de esa experiencia cooperativa que promovieron en esa región por eso hoy encontramos el sistema cooperativo fuerte en ver agua aporte de estos dos sacerdotes y de Monseñor Alejandro Vázquez Pinto vamos a regresar en un momento regresamos con este homenaje a Monseñor Alejandro Vázquez Pinto el hombre de las comunicaciones que fundó el programa abrir la puerta redentor y luego la revista de la renovación carismática comunicaba lo que iba haciendo, las experiencias espirituales todas las enseñanzas, los retiros, toda una experiencia de vida y el programa abrir la puerta redentor que lo lleva actualmente Omar Montenegro es el programa de la iglesia católica más antiguo de la televisión panameña entonces él fue el subfundador de la revista así que el paso de Monseñor Alejandro Vázquez Pinto fue producir, dar fruto y esos frutos se dan del hombre que es amante a la oración que valora y ama la Eucaristía porque se llena primero de Dios para poder darse es el hombre que reconoce la fuerza y la emoción del Espíritu Santo en su vida y en la vida de todos los demás también me contaba cuando tuvo el cáncer en la garganta esa experiencia de un amigo, un cura mayor a un cura joven y cuando me asignan a la parroquia Nuestra Señora Rosario en San Miguelito es el director espiritual que me acompaña sin decirlo, pero era el que en cada momento de alegría o dificultad me escuchaba me orientaba, me aconsejaba en los momentos de brindar el servicio a la nación panameña en los diálogos sociales también fue el que me sostuvo espiritualmente para entregar lo que Dios me dio para entregar a la comunidad pero la guía la recibía de Él y un día me dio un consejo un consejo bien hermoso cuida a tu obispo al arzobispo, cuídalo si alguien quiere hacerle daño recibe el golpe tú pero ayúdalo, compréndelo hazle caso sé obediente lo que te pida hazlo pues si te lo pide es que confíe en ti y ayúdalo a un obispo muchas veces el trabajo es ingrato es crítica crítica y son pocos los que a veces están en la buena y en la mala entonces Él siempre me decía eso si tú ves que le van a dar un golpe en la cabeza métete en el medio y recibelo tú en el sentido figurado pues porque todos estos cargos de ser cabeza siempre encuentran persecuciones y Él me aconsejaba cuando tu obispo te pida algo hágale caso con la ayuda de Dios y la asistencia del Espíritu Santo cumple con lo que se te ha encomendado y así fue en un momento dado con una experiencia comunitaria llegué a administrar cinco parroquias de San Miguelito con su capilla con un equipo de sacerdotes excelentes pero necesitaba la compañía de la experiencia del que ya había caminado bastante de que había recibido golpe el que había aprendido lo que era forjarse como un sacerdote y ahí lo tuve siempre como un hermano regresamos en un momento de regreso con el homenaje a Monseñor Alejandro Vázquez Pinto alguien cercano siempre disponible tanto para su hermano sacerdote diácono para el hombre y la mujer del campo un hombre estudioso de todos los documentos de la iglesia no había un documento de la iglesia que terminara de salir cuando ya a los dos días ya tenía organizado el próximo retiro en el centro San Carlos Borromeo ofreciéndonos a los sacerdotes el retiro de ese documento para mí me admiraba la admiración porque era uno era un sacerdote actualizado todo el tiempo actualizado en todo lo que salía de la iglesia y lo convertía en una enseñanza y eso lo convierte a él en un maestro un hombre de la palabra un hombre de oración un hombre de la Eucaristía pero es un hombre maestro que da su conocimiento a los otros sin ningún reparo porque para él era fundamental educar formar al pueblo de Dios para que respondiéramos con fidelidad al proyecto al cual Dios nos ha llamado interesante la experiencia de con el pan de la palabra como iba haciendo todo su esquema para la meditación de la palabra la capacidad que tenía de traducir esa palabra en un poema y la capacidad que tenía de ser profeta de anunciar y denunciar las cosas que estaban mal y esto le ocasionó un problema a todos los niveles pero él era un hombre firme valiente que siempre seguía adelante pero la preocupación era la sensibilidad por lo que no tenía por lo que buscaban esa ayuda espiritual o ese oído que lo escuchara y no era la competencia para la parroquia del área sino que había una necesidad toda la parroquia del área donde está el centro de San Carlos Borromeo tiene mucha capilla los sacerdotes tienen mucho trabajo pero él complementaba ese trabajo con fidelidad a la iglesia y era hermoso escuchar la experiencia y verlo trabajando las horas que dedicaba a la confesión y me acuerdo que eso fue uno de mis primeros parámetros en mis primeros años yo lo hacía ya en la tarde cuando terminaba la reunión de noche muchas veces me quedaba hasta las 12 de la noche una de la mañana y había gente confesándose todos los días a veces no lo podía hacer por los compromisos con las capillas pero cuando hacía ese ejercicio me sentía satisfecho al final porque era quitarle ayudar a que alguien se quitara un peso del pecado o de su situación y prestarle el oído y anunciarle la palabra y consolarlo con la palabra de Dios vamos a regresar en un momento con este homenaje a ese gran hombre un señor Alejandro más que pinto el Espíritu de Dios sobre mí me abro a tu presencia me acuerdo el primer día que fui a conversar con él porque ya venía al retiro precuarismal y eran una gran cantidad de muchachos de San Miguelito y los adultos y fui a conversar y lo de los precios y ahí me preguntó qué estaba haciendo en el trabajo con los jóvenes y qué íbamos a hacer en el retiro y ahí cuadramos la participación de los muchachos en el retiro y también cuadramos precios y lo hermoso fue que cuando estábamos allá me llamaba mi mamá que estaba en el retiro cuando él lo celebraba en el Kid Party y me dice acá Monseñor recuello ofrenda para apoyarte pues dice ese trabajo que está haciendo con muchos jóvenes en San Miguelito hay que apoyarlo y la gente lo apoyó y siempre él cuadra conmigo la posibilidad de unos precios justos y buenos para poder que los muchachos participaran y ahí va consolidándose la amistad la empatía que él tenía con los mismos jóvenes y le tomaba el tiempo y los jóvenes le gustaba conversar con él esa empatía ese acercamiento era como el de un abuelo con los nietos y le hablaba duro a veces y le molestaba con los pantalones rotos punta de yuca le decía tan sospechoso y a veces confesaban conmigo o con él y después al rato volvían a hablar con él esa era la experiencia de un abuelo de un papá que sabía escuchar de un sacerdote que sabía acercarse a todos los segmentos de la población y la anécdota fuerte fue el año que nos dijo en el 2017 que entre uno o dos años ya él iba se iba al cielo le dijo a los muchachos que se portaran bien y que me hicieran caso y el día que me explicó todo el proceso de preparación para dejar las cosas a la arquidiócesis el terreno de San Carlos el terreno el terreno de San Carlos el centro de la renovación carismática su carro que estaba alistando eso se estaba preparando y cuando en el 18 en el 17 él le dijo a los jóvenes que en uno o dos años él ya partía a la casa del padre que me hicieran caso me acordé también de ese momento cuando él me explicó todo lo que estaba preparando y vi que era un hombre precavido un hombre que nada lo guardó para él sino todo lo hizo por su iglesia y para su iglesia y ahí vi la nobleza del que conoce a Cristo vive la experiencia del Espíritu Santo y sabe entregar y prepararse para entregar su vida también no, a lo mejor no sabía el día y la hora pero sabía que estaba cerca y que este último tiempo lo tenía que vivir con intensidad y la anécdota que me impactó fue que él en el 2019 después de la jornada mundial de la juventud por la radio me mandó un mensaje padre Chevo tráeme a los muchachos después vemos los precios no te preocupes tráeme a los muchachos para el retiro y yo no no pude ir ese año no pude ir ese año de retiro con los muchachos cuando me notifican que él había muerto yo estaba recién operado y no no pude asistir a su hogar fúnebre si me comuniqué con con su equipo con la hermana pero no pude ir al funeral y este año me tocó la experiencia de volver al centro San Carlos Borromeo para organizar el retiro con el equipo y cuando llegué hubo sentimiento encontrado de tristeza nos hacía falta Monse pero hay que seguir adelante él nos preparó tanto a su equipo como a este amigo joven sacerdote él nos preparó para ese momento de la despedida y para que con la enseñanza que nos dio el testimonio de vida que nos dio el sacerdotal sigamos siendo ejemplo y sigamos haciendo iglesia y cercana al pueblo de Dios de vuelta al homenaje a Monseñor Alejandro Vasquez Pinto a un año de su desaparición y en honor a la amistad que ese cura de muchos años me dio a este cura joven ese cura campesino a este joven de barrio de acá en Panamá me fue enseñando me fue guiando con palabra y testimonio y de él sacó la experiencia de ser el que se entrega escuchando el que se entrega trabajando preparándose para predicar la palabra de Dios el que está dispuesto siempre aún cansado a salir a acompañar a alguien en su dolor en sus penas el trabajo fue ardo de este hombre este hombre hizo sus obras pero eran las obras de la iglesia él era el instrumento que diga el centro de la renovación carismática ahí al lado de la piscina Ramón Cantera el centro San Carlos Borromeo la revista el programa abrir la puerta redentor estar actualizado todo el tiempo para brindar la experiencia de un retiro a cada documento de la iglesia la propia meditación de la palabra los esquemas son legados que nos dejan este gran hombre este gran campesino este gran que nos anima en el espíritu a seguir amando a Cristo pero en el hermano en sacar tiempo para lo demás y sacar tiempo para conversar con Dios ante el Santísimo y zambullirse en la meditación de la palabra y en esa meditación de la palabra llenarse de la sabiduría de Dios para ser desprendido hizo un gran equipo su hermana siempre lo acompañó de ella y un equipo buenísimo que lo acompañó en los momentos buenos en los momentos difíciles en los momentos de alegría que siempre supieron ir al ritmo de ese hombre de 92 años pero que era a un ritmo acelerado que trabajaba parecía un muchacho aunque ya los años le pesaban físicamente pero espiritualmente él se dejaba guiar por el espíritu quiero agradecer también al equipo de producción a Gabriel Aria en la música al director de producción a Joaquín Maizón hijo que nos acompaña en esta producción también decirle a Dios gracias por este gran regalo de Monseñor Alejandro Vázquez Pinto rasgo de santidad en toda su vida y en lo que hizo ojalá un día nos atrevamos a seguir ese trabajo que él hizo y poder llevar a la causa para la santificación o para que se considere el trabajo que el misionero que él hizo todos los frutos que él dio así que le doy gracias a Dios y me despido de este homenaje a este gran amigo porque vale la pena que la amistad sea reconocida sea testimoniada porque fue una actividad fundamentada en nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Amén